Ahora, volviendo a eso, hoy día tienen encima además acusaciones de dos militantes, hoy día ex militantes de la UDI, con una acusación muy seria que es de cohecho. Jaime Orpiz por un lado, que renunció, se alejó del partido, pero es senador en ejercicio, incluso ahora está desaforado, pero otro que es súper emblemático, que es Pablo Longueira, que fue ministro, que fue candidato presidencial en algún momento, y que también está acusado y en una investigación pendiente por cohecho, que son cargos súper duros. En el caso de Jaime Orpiz, la Fiscalía lo presenta como que tenía manuales para votar, a propósito de una plata que mensualmente le depositaba a una empresa. Por eso yo le pregunto, ¿efectivamente está saliendo? Porque yo la veo bien involucrada la UDI todavía. Eso lo vamos a ver, pero sumante tú, lo que pasa es que efectivamente, cuando las noticias son primero, tienen más impacto. Hoy día, por ejemplo, o ayer mejor dicho, hoy día aparecía en los diarios que el fiscal Gómez dijo, voy a formalizar a los hijos de Jorge Bizarro, voy a formalizar el hijo del diputado León, voy a formalizar a Rodolfo Valle, que era subsecretario general de gobierno. Pero esas cosas pasan como un poquito ya a la cola, porque ya la gente, tú bien sabes, como periodista, claro, que normalmente las primeras cosas son más noticiosas y después la gente se acostumbra. Pero efectivamente eso va a tener un efecto. Ahora, yo te reconozco que la acusación, por ejemplo, de cohecho, son acusaciones más graves. Pero al mismo tiempo, mira, yo por ejemplo, no sé por personas como Jaime Orpi, personas como Pablo Longueira, el propio Jaime Orpi ha reconocido la parte del financiamiento irregular de la política, pero que hayan sido comprados por una empresa para votar de una determinada manera, no. La verdad es que no. O sea, yo no lo creo y tampoco lo veo en los hechos. Por ejemplo, en el caso de Pablo Longueira, se dice, mira, hubo estos correos, qué sé yo, y después entonces él como ministro de Economía firmó tal contrato, pero él nunca tenía ni idea que iba a ser ministro de Economía. O sea, en el fondo como que se construyen cosas después que parecen como muy terribles, pero que en realidad no lo son. Pero bueno, yo en eso prefiero que sea la justicia la que... Sí, si no, todos estamos en eso que la justicia, lo que pasa es que... Claro, usted los conoce personalmente y por ahí también, de repente, esta amistad puede nublar la mirada. Porque yo no soy amiga de ella y la verdad es que se ve horrible todo lo que pasó y pareciera muy mal. Es difícil separar los afectos de las conductas de las personas. Pero yo la verdad, por ejemplo, conociendo a una persona como Pablo Longueira, o sea, te digo, Pablo quiere una persona de carácter, fuerte. O sea, no es una persona como para que una empresa le diga, mira, tú votas así. Si él vota de una determinada manera es porque él tiene la convicción que hay que votar de esa manera. Entonces, ya, pero bueno, que la justicia decida. Joaquín, pero le quería insistir. ¿Usted comparte la forma en que la UDI ha decidido qué hacer respecto a sus propios militantes involucrados? Lo que pasó, que fue un tema en la UDI, de hecho, un tema que provocó hartas críticas internas. La decisión que toma con una persona emblemática de la UDI como Jovino Novoa después de que fue condenado, o la mirada que hay para el mismo Jaime Opie, que se retira finalmente Pablo Longueira también, pero que son bien apañados con el partido. Es que yo creo que tiene que ver eso con un cierto convencimiento, primero, en el caso de Pablo, de Jaime Opie, de que no hay cohecho. Y en el caso de personas como Jovino, que se les cargó la mano sobre un hecho que, si bien es cierto, está mal, y es irregular, y está mal, y hay que decirlo con todo su letra, y por eso la UDI pidió perdón, y una directiva que cambió, y toda la cosa. Era transversalmente hecho por muchos partidos. Entonces, en el fondo, hay una sensación de injusticia. Te pongo un ejemplo, así muy concreto. Póngamelo, porque yo no entiendo muy bien esa sensación de justicia. Suponte tú, suponte tú, a ver, Jorge Insunza, que era diputado y que después fue ministro. Ya, perfecto. Fue ministro secretario general de la presidencia. Y que después renunció porque le pagaba, mientras era diputado, una empresa. Minera. Sí, estaba contratado su propia empresa para hacer unos estudios. Exactamente. Entonces, tú podrías perfectamente ahí, no quiero fregar a Jorge Insunza, puede ser una bellísima persona, pero estoy hablando de los hechos. Tú podrías perfectamente ahí decir, oye, esto es cohecho. Mira, mientras era diputado y formaba parte de la Comisión de Minería, votaba de una determinada manera, le pagaba a una empresa minera. Pero sin embargo, tú ves, no hay ninguna investigación. Entonces, cuando, para una persona de la UDI que lo mira con esa óptica, dice, pucha, aquí se nos cargó, está mal esta UDI, efectivamente. Pero se nos cargó la mano. En circunstancia que hay muchas otras personas que también hicieron esto y no pasó nada. Perdón, ¿y eso justifica lo otro? No. No, no. No justifica nada. Y por eso le digo que es el efecto que vamos a ver el 19 de junio. Por eso vuelvo a preguntarle por el mismo caso de Jovino Novoa. ¿Y por qué esta fórmula de mantenerlo en el partido, de que no hubiese ninguna sanción? Y eso es lo que le pregunto. Si usted comparte. Mira, yo no quiero, yo no quiero hablar de ti. Para mí es un tema sensible porque son personas que para mí significaron mucho, que se jugaron mucho conmigo cuando yo fui candidato presidencial. Entonces, Jovino Novoa ya ha sido condenado. Es la única persona hasta ahora condenada. Probablemente él, por razones de salud, porque el otro día lo vi diciendo algo. Apoyando a Jaime Orte. Cuatro o cinco días atrás, digamos. Por razones de salud, aceptó, entre comillas, declararse culpable. Porque por razones de salud a lo mejor y familiares no podía resistir, entre comillas, un juicio oral. Como lo están haciendo otras personas. Entonces, es una persona que ya le han pegado, ya le han sacado la mugre, ya está condenado por la justicia. Y yo no le quiero agregar más cosas a eso.